Hola, ¿qué tal? Aquí les traigo otro ejercicio de Adjax. Les explico cómo va a funcionar esta pequeña página. Se nos va a pedir ingresar un ID. Y en el momento que demos clic a este botón de mostrar datos, se van a recargar aquí en la página los datos del usuario, que es nombre, correo y teléfono. Bueno, más bien dicho, se van a mostrar, ya que la página no va a ser necesario recargarla. Para eso vamos a utilizar Adjax, para que no se recargue la página al momento de mostrar los datos. ¿Y estos datos de dónde los va a obtener? Estos datos los va a buscar en una tabla que tengamos en MySQL. Es decir, tenemos, he creado una base de datos que se llama nueva. Tengo esa base de datos. Y en esa base de datos que se llama nueva, yo tengo una tabla que se llama usuarios. Les voy a mostrar los registros que tengo en la tabla usuarios. ¿Sí? Nada más tengo dos registros. A manera de ejemplo, tenemos una ID. Primer registro con ID 1, Name, José, teléfono, este teléfono y correo este. Y el otro usuario tiene ID, ID 2, nombre Andrés, teléfono este que está aquí y este correo. Podemos ingresar otro nuevo registro. Les voy a mostrar la estructura de esta tabla. Describe usuarios. Quiero que vean la estructura de esta tabla. Tiene únicamente esas cuatro columnas. O también, para aquellos que van comenzando en todo esto, voy a poner el código para crear la tabla. Simplemente, Crate, Table, usuarios. Usuarios. Así se va a llamar la tabla. Va a tener una ID de tipo INT que va a ser primary key. Es decir, no se van a poder repetir esas ID. Otra columna llamada nombre de tipo Varchar. Otra de tipo, otra llamada font de tipo INT. Y otra llamada, bueno, aquí se me fue esto. Email. Email de tipo Varchar. Entonces van a ser estos, esta tabla. Bueno, aquí me falta cerrar. Que va a tener estas cuatro columnas. Yo no le voy a dar acá continuar, ya que ya tengo esta tabla creada. ¿Sí? Pero bueno, entonces ya vimos que tenemos dos registros en esa tabla. Ya para insertar los datos, simplemente es insert into usuarios. Voy a ingresar otro usuario. 3 con ID 3 en nombre. Pepe le voy a llamar. No me acuerdo si era primero el teléfono y después el correo. Bueno, lo voy a... Y el correo pepe arroba gmail punto com. Tengo estos cuatro registros. Bueno, me falta aquí values. Estos cuatro registros vemos aquí que hemos ingresado un tercer usuario. Ya si queremos ver los nuevos datos de esa tabla, simplemente select from usuarios y vamos a ver esa tabla con tres registros. Y aquí podemos ver. Bueno, ya que tenemos la tabla, vamos a comenzar. El código de HTML ya lo he puesto para no tener que hacer todo desde cero y no tardarme tanto. Vemos que aquí tengo la CDN de jQuery y luego estoy enlazando este archivo HTML con funciones.js que es donde va a estar el código de JavaScript y aquí estoy utilizando un poco de bootstrap. Para eso pongo la CDN de bootstrap. Bueno, pues aquí tengo estas son las cajas de texto. Es una caja de texto nada más que me pide ingresar la ID. Es decir, es esta. Es esta que está ahí vemos que dice placeholder y ahí está el texto que ya aparece por defecto que dice ingresa la ID. Y luego tenemos este botón a lo cual estamos aplicando un poco de bootstrap. Y en el momento que demos clic a ese botón se va a ejecutar un método de JavaScript llamado datos usuario. ¿Sí? Bueno. Y luego aquí dice, hay un H3 que dice datos al usuario, luego dice nombre y aquí hay un ID que dice nombre, luego aquí donde dice correo hay un ID donde dice que se llama correo y esto lo vamos a usar ahorita. Esto nos va a servir esta ID para poder hacer el código en JavaScript tomarlo como referencia. Bueno, este es el código HTML. Bueno, esto era de un tutorial anterior. Lo voy a, bueno, no voy a hacer esto, lo voy a borrar y vamos a poner la función que se llama datos usuario que es la que se va a ejecutar en el momento en el que nosotros demos clic al botón. ¿Qué es lo que va a pasar en esta función? Bueno, en el momento en que nosotros demos clic a ese botón va a suceder lo siguiente. Vamos a declarar una variable llamada id y un bajo usuario y ahí vamos a guardar lo que nosotros pongamos acá. Si te das cuenta estoy tomando la ID que se llama, bueno, la ID que se llama id guión bajo usuario que es ¿dónde está? Es esta que está aquí. Si te das cuenta esta es esta. Es decir, lo que tú ingresas allí lo que tú ingresas allí necesito poner punto punto pal el valor que tú ingresas ahí lo vamos a guardar en esta variable que se llama id guión bajo usuario. Ahora vamos a utilizar al método adjats. Abrimos llave cerramos y aquí vamos a poner el tipo de método a utilizar va a ser tipo post esto ya lo vimos anteriormente la url es decir donde vamos a enviar la petición que es funciones punto php luego datatype aquí es algo nuevo ya les expliqué un poco lo que es json vamos a utilizar json pongo aquí json luego data aquí es donde vamos a enviar los datos bueno aquí no es igual es dos puntos data vamos a enviar la id de usuario y luego una vez que la petición haya concluido va a ejecutarse la siguiente función le vamos a pasar a data en un momento vuelvo aquí para poner el código de lo que va a pasar una vez que la petición haya concluido me resulta más fácil explicarlo una vez explicando el código un código de php bueno antes de continuar les voy a explicar lo siguiente para que quede muy claro el código de php esto es algo que estoy poniendo a manera de ejemplo dice data dice array es un array por lo cual en data podemos almacenar varios datos aquí esto estamos poniendo que en data bueno nada mejor que ver cómo funciona nada mejor así que voy a mostrar eso en pantalla funciones punto php si te das cuenta mira status dos puntitos ok esto es un json es un formato json si entonces dice status en pomilla doble dos puntitos y luego ok luego result dos puntitos not ok entonces si te das cuenta quiero que analices esta parte y luego aquí con json guión bajo en cod json guión bajo en cod lo que va a hacer es que va json guión bajo en cod va a retornar la representación json del valor dado si con este método json guión bajo en cod estamos pasando data entonces si nosotros no hacemos esto que pasa si yo nada más quiero imprimir esto es decir yo le quito esto lo guardo recargo si te das cuenta array a string conversión es decir nosotros estamos aquí haciendo a una representación json de este de estos datos espero lo analices para que quede más clara la explicación si bueno una vez esto voy a quitar esto era nada más de manera de ejemplo aquí vamos a poner un if vamos a poner si no está vacío recuerda id id guión bajo usuario es lo que nosotros bueno voy a poner index.html es lo que nosotros pusimos aquí el usuario y este dato se nos envió desde aquí si recuerdas entonces si no está vacío lo que pusimos allí en ese input si no está vacío ¿qué pasa? aquí hacemos esto data bueno aquí no es así es array así esto lo vimos anteriormente si esto nos va a ser como vamos a mostrarlo en tipo json luego que vamos a poner los datos de nuestra conexión para hacer la conexión si ¿cómo se llama? bueno voy a aclarar una variable de javas de php a la cual llamar host y es localhost es decir nosotros estamos utilizando localhost si estás trabajando desde tu máquina ya si estás trabajando desde un servidor remoto ellos tienen que hacer otras cosas un poco similar pero tienen que hacer otras cosas entonces yo estoy en localhost me imagino que muchos de ustedes también están utilizando localhost si se dan cuenta pues yo había explicado que estoy utilizando el servidor apache con este programa que se llama sam que nos sirve para nosotros poder tener un servidor local en la computadora luego el el nombre usario db user name así lo voy a llamar así lo guardo en esa variable es root db password así se llama la variable que estoy declarando yo no tengo contraseña ya si tú pusiste contraseña ya sería cuestión de ponerla y declaro una variable que se llama db name es decir como se llama el nombre de la base de datos yo le he llamado nueva si te acuerdas la base de datos se llama nueva si luego estas son simples variables de php y en esas variables yo estoy guardando esos esos datos si en db host pongo guardo localhost en db username guardo root el 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 nombre de usuario aquí la contraseña y aquí el nombre de la base de datos después de esto hago lo siguiente db es una variable que estoy creando y aquí lo que va a hacer es que voy a crear un nuevo objeto my s q l y si y le vamos a pasar estos datos le vamos a pasar a db host le vamos a pasar a db username le vamos a pasar a db password y le vamos a pasar a db name le vamos a pasar esos datos después de esto ponemos if con ese objeto db vamos a usar el método connect el método connect y un bajo error bueno aquí no se que dice connect y un bajo error a ver es connect y un bajo error y si hay algún tipo de error con la conexión va a aparecer lo siguiente que va a decir problemas bueno aquí es problemas con la conexión y vamos a concatenar a ese error vamos a concatenar a ese error si hay algún tipo de error si hay un tipo de error el código de elipse va a ser ejecutado y vamos a mostrar este mensaje que dice problemas con la conexión y vamos a mostrar el error luego declaro una variable a la cual vamos a llamar query una variable a la cual vamos a llamar query y aquí en esta variable mandamos a llamar al método query y le pasamos lo siguiente select asterisco from usuarios y vamos a hacer una consulta a la tabla usuarios where where bueno les explico si recuerdas este id es un campo que está en la base de datos es un campo que está aquí es id aquí lo que estamos haciendo es que hacemos hacemos una consulta a la tabla usuarios y vamos a comparar si la id que está en la tabla de la base de datos es igual a lo que recibimos a lo que recibimos en id y un bajo usuarios es decir que si es igual a lo que pusimos aquí si es igual si es igual quiere decir que se encontró el usuario es decir el usuario ha sido encontrado entonces va a pasar lo siguiente vamos a poner para poder saber si se encontraron los usuarios vamos a utilizar esa variable query y vamos a utilizar a la función que se llama num-rows y si hay es mayor que cero quiere decir que se encontraron registros si es decir utilizamos de la consulta que realizamos es decir aquí se almacena esta consulta que está aquí esta consulta y si se encontró un registro utilizamos a num-rows y si se encontró un registro quiere decir que num-rows va a ser mayor que cero es decir el resultado va a ser mayor que cero ya que si se encontró un registro entonces si se encontró un registro vamos a hacer lo siguiente declaramos una variable llamada userData y allí vamos a utilizar un nuevo método que se llama fetch y un bajo asoc este método esta función bueno lo que va a hacer es que va a devolvernos un array asociativo de string que va a representar la fila obtenida nada mejor que ver como que es lo que va a hacer en un momento les muestro entonces como les dije nos va a devolver un array un array asociativo y aquí viene lo interesante lo que vemos ahorita de data data status y no entiendes ahorita que significa esto no te preocupes en un momento en esta parte va a quedar un poco más claro bueno me voy a enfocar ahí vamos a almacenar un ok aquí en pocas palabras si nosotros encontramos un registro quiere decir que se encontró el usuario y esto va a quedar pendiente de explicar para en un momento más si no es así es decir si no se encontró nada que va a pasar data status va a ser igual a er y data result es decir va a estar en blanco esto va a cobrar sentido esta parte va a cobrar sentido acá en funciones punto js aquí vamos a poner a data esto como te expliqué lo que está haciendo es que nos va a nos va a mostrar la representación json json en un momento explico esta parte entonces nosotros sabemos que aquí en esta parte data que es la id de usuario si entonces esto vamos a nosotros a recibir una respuesta vamos a recibir una respuesta que va a estar en echo en el echo puede ser esta lo que está dentro de este if la respuesta o lo que está dentro de este else la respuesta porque te digo esto porque si encontraste algún registro en data se va a almacenar status igual a ok y en result esos datos y si no encontraste un registro es decir un registro que tú hayas puesto aquí no lo hayas encontrado en la base de datos en data en status se va a almacenar er y en result data result se va a almacenar nada en blanco entonces aquí lo pasamos a json entonces dependiendo lo que haya si encontramos o no registro va a ser la respuesta y aquí viene la parte ya explicativa si data es decir nosotros estamos recibiendo una respuesta si el estatus de data es igual a ok que va a pasar si es ok quiere decir que si se encontró un registro es decir si se encontró un registro si se encontró un registro entonces donde dice nombre acuérdate que el id nombre es donde va a ponerse aquí aquí en esta parte vamos a poner el nombre entonces donde dice con el id nombre allí vamos a poner el siguiente texto que sea data .result .name el result es la misma palabra lo dice el resultado de la consulta si encontraste registros me va a mostrar cada cada dato de la columna id nombre y teléfono si se encontró un registro si no se encontró un registro va a aparecer er y va a aparecer en blanco entonces si en dado caso si se encontraron registros status va a ser igual ok y en donde dice nombre vamos a poner el texto que es el resultado es decir lo de la columna name lo que haya en la columna name de la base de datos es decir lo que haya aquí si con esa id no también vamos voy a copiar esto para no tener que vamos a donde está la correo donde está el correo vamos a poner también pero email como se llama la columna se llama email email bueno y lo otro es phone y el otro es phone y el otro es como se llama es como se llama esto teléfono teléfono y esta la columna se llama phone si no es así si no nos encontró nada va a aparecer usuario no encontrado bueno espero que no me esté faltando vamos a ver si no me falta esto es del esta creo que no va a hacer falta nada bueno esto es el código final quiero que vean lo que hace en un momento les explico unos detalles más que faltan si yo pongo un id uno le doy click en mostrar datos observa que dice nombre jose correo quiere decir que va a buscar con esta id que nosotros ingresamos va a buscar en la tabla usuarios de la base de datos y hay un id con ese usuario es decir nosotros lo que hacemos es que vamos a dar clic en este botón se va a ejecutar el método datos usuario y este método va en la variable id bajo usuario va a almacenar lo que ingresamos de usuario luego el método adjats vemos aquí dice type post url es la funciones punto php data type json ahorita les explico por qué data aquí le vamos el dato que vamos a enviar que es id bajo usuario que es lo que ingresamos luego aquí una vez que la petición haya concluido se va a ejecutar esta función esta función lo que va a hacer es que que va a pasar tiene que ver con esto esta parte pues ya lo expliqué se hace la consulta aquí si se encuentra un usuario en la tabla en la tabla usuarios que concuerde la id de la columna de la tabla con lo que ingresamos en el input es decir lo que ingresamos aquí si se encuentra aquí va a dar un valor mayor a cero y se va a ejecutar el código de este if entonces si es así que va a pasar en en data status se va a almacenar ok y en data result se va a almacenar ese registro si el resultado pues y luego si no es así si no se encontró nada en data status se va a almacenar er y no va a haber ningún va a aparecer en blanco data result si y luego esto lo que va a hacer es que nos va a devolver es decir va a mostrar json json y un bajo en code data es decir data que es si te das cuenta aquí en data result se va a almacenar ese resultado de la consulta y aquí lo vamos a mostrar pero en representación json en representación json te recomiendo mucho ver el video anterior entonces esto es lo que se nos va a devolver entonces esta si la petición concluyó y aquí hay un if y el status es ok si es ok el status quiere decir que este if se ejecutó porque si se ejecutó el código de este if en status se va a almacenar un ok si es ok va a mostrarse data.result.name es decir el resultado del nombre de esa consulta de name de la columna name la columna name pues está aquí name phone y email es decir va a aparecer lo que hay en la columna name de la tab de usuarios y se va a mostrar en donde está la id nombre es decir se va a mostrar acá si también el correo lo que hay en la columna email de la tabla usuarios y lo que hay en la columna phone de la tabla de la tabla usuarios si eso si se encuentra un registro si no se encuentra nada va a aparecer simplemente usuario no encontrado eso es lo que va a aparecer que no se encontró ningún usuario si también podemos nosotros en vez de utilizar esto así podemos hacer esto un registro Gracias.